Grupo Eclipse presenta Yucatán continúa al alza en la generación de fuentes de empleo al registrar en abril pasado un total de 437.516 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, lo que significó un crecimiento anual del 3.7% respecto al mismo mes, pero del 2023, reflejando el crecimiento económico que impulsa el gobierno del estado para incrementar la calidad de vida de las familias yucatecas. El reporte del IMSS respecto al último mes de abril indicó que dicho crecimiento de 3.7% de la entidad es superior al nacional, que es de 2.5%, con lo que se posicionó al estado entre los primeros 10 de todo el país con mayor crecimiento en Yucatán. Desde mayo del 2021 se han registrado 36 meses consecutivos de crecimiento anual en los trabajadores afiliados al IMSS. Dicho indicador reportó que durante los primeros cuatro meses del 2024 se registró un crecimiento de 0.36% en el número de trabajadores asegurados. Yucatán está creciendo, el sector empresarial igual y los trabajadores afiliados al IMSS de igual forma. Y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir antes, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrada a tu dispositivo móvil. Hoy estamos jueves 9 de mayo del 2024. Solamente falta un día para celebrar oficialmente a todas esas madres del mundo. Pero antes que continuemos la fiesta de noticias, te quiero compartir que somos únicos en los noticieros y pioneros que transmitimos donde se generan las noticias, en las calles. Y hoy nos tocó estar en el Mercado Lucas de Galvez, en la Planta Alta, coloquialmente en el lugar que se llama La Placita, en donde hay restaurantes de todo tipo, pero sobre todo de comida yucateca. Y desde aquí vamos a entregar el corazón y el alma, pero antes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. ¡Disfrútalo mucho! ¿Cómo estás, mami? Bien, ¿a usted cómo está? ¿Más o menos cuánto ganas en un día, mami linda? Para comer feo. 10 soles, no me importa, porque no tengo feo. ¿10 soles? Sí. ¿Acá tienes mamachita? Para 10 días, mami. Para ti. ¿Para mí? Para ti. Muchas gracias, papá. Te quiero. Eres importante. Eres una mujer maravillosa. Y eres luchadora. Gracias, papá. Y es importante que lo sepas. Gracias. Gracias. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer la invitación de todos los días. Haz algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado, incluso tu país. Porque créeme que este viaje es muy hermoso si construimos entre todos nosotros. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde el mercado Lucas de Galvez en la placita, aquí en la planta alta. Y este tiene que ver con el PAN porque resulta que denuncia a Morena. ¿Quieres saber el por qué? Te lo comparto ahora mismo. El PAN Yucatán interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el YEPAC, en contra de Morena y en específico en contra de Rebeca Buenfil Méndez, Adrián Gorosica Rojas, coordinador de campaña de Rommel Pacheco y María Fernanda Vivas, por propaganda electoral con indicios de presión para la obtención del voto. Hechos que se dieron durante este fin de semana en una reunión con ejidatarios de Chuburná, en la ciudad de Mérida. La denuncia fue presentada por Jorge Ortega Cruz, representante del PAN ante el YEPAC, acompañado de Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán, y Jorge Puga, coordinador de campaña de Renan Barrera Concha, quienes lamentaron esos hechos que a todas luce, representa la desesperación del partido guinda, porque saben que van a perder las elecciones del próximo 2 de junio. Cano Cetina destacó que pedimos un procedimiento especial sancionador y que la solicitud se remita de manera inmediata a la vicefiscalía especializada en delitos electorales para su pronta investigación y que se sancione de manera ejemplar a quienes incurrieron en la irregularidad denunciada. Y seguimos con temas políticos y resulta que la candidata a presidenta, Claudia Sheinbaum, estuvo aquí en la ciudad de Mérida y ¿sabes qué dijo? Primero, el sur de Mérida. Te comparto los detalles ahora. Durante un encuentro con simpatizantes realizados en el mercado de San Roque, en la zona sur de la capital yucateca, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum anunció que es hora de darle a las colonias más vulnerables la atención que merecen. La candidata dijo que como próxima presidenta del país respaldará a Romel Pacheco, candidato a la presidencia municipal de Mérida y a Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán, para que cumplan con sus objetivos de atender primero a quienes más lo necesitan. Huacho va a ser el próximo gobernador de Yucatán y le vamos a ayudar a atender las necesidades de Yucatán. Por eso, hoy decimos aquí, por el bien de todos, primero al sur de Mérida. Estamos caminando en la placita aquí arriba del mercado Lucas de Galvez y a mi izquierda puedes encontrar lugares en donde el arte culinario se hace presente, rica agua de chaya, panuchos, salbutes, cualquier comida típica yucateca de primer nivel la puedes encontrar en este lugar. Y también te invito a que vengas aquí a la ciudad de Mérida, Yucatán, estés donde estés viendo este noticiero, porque recuerda, lo puedes encontrar en www.grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Ahora sí, vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. ¡Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias! ¡No puedo! ¡Eclipse Noticias con Antonio García! ¡Con Antonio García! ¡Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias! ¡Hoy Mucatán, el sábado de la noche y el tronco! ¡Mendor de la noticia digital presenta! ¡Eclipse Noticias con Antonio García! ¡Hoy en el Shrek de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana! ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? ¡De gabardina corriente! ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Está sin irirí! ¡Macta! ¡Te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el! Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos en la placita, en el segundo piso del mercado Lucas de Galvez, aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán, entregando el corazón y el alma a todo Grupo Eclipse. Y si tú los acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el resumen de las noticias, que es el siguiente. Resulta que hay más afiliados al IMSS por el tema de los trabajadores. Número dos, Morena es denunciado por el PAN. Y número tres, Claudia Sheinbaum viene aquí a la ciudad de Mérida y dice, primero vamos al sur de Mérida. Este es el resumen, disfrútalo. Yo me quedo aquí en Mérida, Yucatán. Y para ser más específico, en la placita del mercado Lucas de Galvez. Y seguimos la fiesta de noticias. Yucatán continúa al alza en la generación de fuentes de empleo al registrar en abril pasado un total de 437.516 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, lo que significó un crecimiento anual del 3.7% respecto al mismo mes, pero del 2023, reflejando el crecimiento económico que impulsa el gobierno del Estado para incrementar la calidad de vida de las familias yucatecas. El reporte del IMSS respecto al último mes de abril indicó que dicho crecimiento de 3.7% de la entidad es superior al nacional, que es de 2.5%, con lo que se posicionó al Estado entre los primeros 10 de todo el país con mayor crecimiento en Yucatán. Desde mayo del 2021 se han registrado 36 meses consecutivos de crecimiento anual en los trabajadores afiliados al IMSS. Dicho indicador reportó que durante los primeros cuatro meses del 2024 se registró un crecimiento de 0.36% en el número de trabajadores asegurados. El PAN Yucatán interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el YEPAC, en contra de Morena y en específico en contra de Rebeca Buenfil Méndez, Adrián Gorosica Rojas, coordinador de campaña de Rommel Pacheco y María Fernanda Vivas, por propaganda electoral con indicios de presión para la obtención del voto, hechos que se dieron durante este fin de semana en una reunión con ejidatarios de Chuburná, en la ciudad de Mérida. La denuncia fue presentada por Jorge Ortega Cruz, representante del PAN ante el YEPAC, acompañado de Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán, y Jorge Puga, coordinador de campaña de Renan Barrera Concha, quienes lamentaron esos hechos que a todas luce, representa la desesperación del partido guinda, porque saben que van a perder las elecciones del próximo 2 de junio. Cano Cetina destacó que pedimos un procedimiento especial sancionador y que la solicitud se remita de manera inmediata a la vicefiscalía especializada en delitos electorales para su pronta investigación y que se sancione de manera ejemplar a quienes incurrieron en la irregularidad denunciada. Durante un encuentro con simpatizantes realizados en el mercado de San Roque, en la zona sur de la capital yucateca, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum anunció que es hora de darle a las colonias más vulnerables la atención que merecen. La candidata dijo que como próxima presidenta del país, respaldará a Romel Pacheco, candidato a la presidencia municipal de Mérida, y a Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán, para que cumplan con sus objetivos de atender primero a quienes más lo necesitan. Huacho va a ser el próximo gobernador de Yucatán y le vamos a ayudar a atender las necesidades de Yucatán. Por eso, hoy decimos aquí, por el bien de todos, primero al sur de Mérida. Ahora sí, este fue el resumen de noticias y ya estás en la misma sintonía que todos nosotros y seguimos la fiesta de noticias, ¿desde dónde? Desde la placita, aquí en el mercado Lucas de Galvez, en la Blanca Mérida, Yucatán. Y esto tiene que ver porque ya hay fecha en el vecino estado de Quintana Roo para la entrega del material electoral. Te comparto los detalles ahora mismo. El 27 de mayo se entregarán los paquetes y materiales electorales para cada una de las 641 casillas del Distrito Federal 2 para las elecciones del 2 de junio, informó José Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral INE. Por lo anterior, el entrevistado precisó que están contando y sellando las boletas para luego integrarlas a los paquetes electorales junto con los demás elementos como actas, líquido, indeleble, marcadora de credencial sobre el PREP, etc. Apuntó que conforme a la ley electoral, entregarán este material a las presidencias de las mesas directivas de casilla dentro de los cinco días previos a la jornada electoral, es decir, del lunes 27 al viernes 31 de mayo. Diseño participativo en espacios públicos. Esto es lo que se realizó en donde? En el Parque Los Pinos. Te comparto los detalles ahora mismo. En compañía de vecinos y vecinas que colaboraron de la mano del Ayuntamiento en la toma de decisiones sobre el uso de los espacios públicos de Mérida, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó el avance de los trabajos realizados a través del programa Diseño Participativo en Espacios Públicos en el Parque Los Pinos. Durante el recorrido, el presidente municipal destacó la importancia de la participación ciudadana en la modificación de los espacios públicos de acuerdo con las necesidades de cada comunidad, ya que son ellos quienes los habilitan y utilizan. Gracias a este trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno municipal, no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también se fortalece la cohesión social, la salud y la seguridad, expresó. Esta noticia es muy importante porque resulta que la ola de calor causa apagones masivos en toda la República Mexicana. Te comparto los detalles ahora. El Sistema Interconectado Nacional, es decir, la red eléctrica del país, observó tres estados operativos de emergencia luego de que llegó por la tarde de este martes a puntos máximos de demanda de energía, lo cual ocurre en medio de una onda de calor por la que atraviesa el país, según datos del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE. El ente encargado de administrar la electricidad que se genera en el país a distintas regiones declaró a las 16.30 horas del 7 de mayo estado operativo de emergencia, el cual concluyó a las 17.04 horas. No obstante, pasados unos segundos volvió a declarar otro estado similar, el cual finalizó a las 17.52 horas, pero de nueva cuenta ocurrió lo mismo, sin que hasta el momento se haya declarado la estabilización del SIN. Y seguimos con temas políticos electorales y resulta que la candidata Cecilia Patrón Laviada promete tener en todo Mérida nuevo alumbrado de tecnología LED para cuidar el medio ambiente. Te comparto los detalles ahora mismo. Con la finalidad de que las familias meridanas cuenten con vialidades y espacios públicos cada vez más seguros y mejor iluminados, la candidata a la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón, anunció la renovación de alumbrado público con tecnología LED para iluminar la ciudad y sus comisarías. Este sistema de iluminación con tecnología LED genera un mayor campo de iluminación, tiene menor consumo eléctrico y cuida el medio ambiente al reducir el impacto ambiental de la emisión de CO2. La propuesta forma parte de los ejes Mérida chula y brillante y Mérida segura y en paz para seguir mejorando la calidad de vida de las familias de la ciudad y sus 47 comisarías. Hace 10 años que se pusieron las lámparas que hoy tenemos y que ya han cumplido su ciclo de vida y con el avance de la tecnología es momento de invertir en luminarias que atiendan los nuevos retos que tiene nuestra Mérida, puntualizó. Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias y hoy nos tocó estar en la placita, segundo piso de este mercado Lucas de Galvez y desde aquí te quiero hacer la siguiente invitación, a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar las mejores películas, las mejores series, la mejor música y los mejores noticieros y también secciones muy especiales como derecho de réplica, el check de las noticias, entre otros y también lo único que necesitas, ya te la sabes, es conexión a internet y un dispositivo móvil 24 horas, 7 días a la semana está disponible todo este material para que estés informado y entretenido y desde aquí vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Mejando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero sí aguanta Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Te comento que estamos en la placita, segundo piso del mercado Lucas de Galvez En donde vas a encontrar una deliciosa gastronomía y las bebidas más refrescantes de aquí de Yucatán Como por ejemplo, agua de chaya Y también te quiero compartir que no solamente el agua de chaya es popular sino también un deporte a nivel mundial, ¿sabes cuál es? El fútbol y el 25 de mayo se va a conmemorar el Día Internacional del Fútbol Te comparto los detalles ahora mismo Aficionados al fútbol de todo el mundo tendrán a partir de ahora un día para celebrar año con año al deporte más popular del planeta La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se proclama el 25 de mayo como Día Mundial del Fútbol El día conmemora el aniversario 100 del primer torneo internacional de la historia con representación en todas las regiones del planeta El cual se llevó a cabo el 25 de mayo de 1924 durante los Juegos Olímpicos de París según la resolución Los 193 integrantes de la Asamblea General adoptaron en consenso la resolución con el martillazo del presidente Dennis Francis ante el aplauso de los diplomáticos presentes en el recinto La propuesta fue copatrocinada por más de 160 países Pues desgraciadamente esta es la Hatch como decimos los yucatecos La última de las noticias y nos vamos al bello puerto de progreso porque Erick Rijani tiene el siguiente mensaje para todos nosotros El candidato de Acción Nacional a la Alcaldía de Progreso Erick Rijani González cerró su quinta semana de actividades de campaña recorriendo todos los rincones del municipio de Progreso y sus comisarías visitando casa por casa, estableciendo una relación de cercanía y empatía con los ciudadanos y también con los diversos sectores de la sociedad Durante este tiempo ha sido invitado por diversos sectores de la población del puerto de progreso quienes se muestran interesados en el proyecto de gobierno que encabeza y que pretende hacer de este municipio un mejor lugar para vivir Para esto, Rijani González propone trabajar en cuatro ejes temáticos con el desarrollo económico y la modernización del puerto la mejora de la calidad de vida y el fomento al empleo, más seguridad y bienestar social y la preservación de la cultura y las tradiciones Jueves 9 de mayo del 2024 solo falta un día para celebrar a las hermosas madres y te quiero hacer esa invitación no solamente celebres el 10 de mayo sino todos los días del año dile a mamá te quiero porque créeme, desgraciadamente va a llegar un día que no lo vas a poder hacer y a nombre de todo Grupo Eclipse lo que sí podemos hacer es decirte gracias gracias por darme la oportunidad un día más de entregar el corazón y el alma para que estés informado y entretenido te comento también que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias y hoy nos tocó estar en la placita, segundo piso de este mercado Lucas de Galvez y con el edificio de lo que antes fue Telégrafos en donde mi hermosa madre trabajó y mi padre también nos queremos despedir dándote la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente empieza donde estás, con lo que tengas, con lo que puedas pretextos siempre va a haber para no alcanzar el éxito en la vida pero también siempre uno debe de encontrar los motivadores para dar esos pequeños pasos de bebé pero en la dirección correcta recuerda tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana nos vemos mañana ¡Gracias!